Resultados definitivos a nivel provincial. Lista 1 del CELAR, 1.192 votos, lo que equivale a 20,45%. Lista 2 de UDA, 1.185, lo que equivale al 20,33%. Lista 3 de WEPLAR, 329, lo que equivale al 5,64%. Lista 4, verde independiente, 1.544, lo que equivale al 26,49%. 5 AMP, 1.414, lo que equivale al 14,26%. Votos nulos en blanco y recurridos, 163, lo que equivale al 2,79% de los electores. Total de electores a nivel provincial, el padrón contaba de 8.007 docentes, votaron 5.827, lo que representa a nivel provincial el 72,77% los electores en esta elección. ¿Quién sacó ventaja a la lista verde? La lista verde la podemos considerar triunfadora en estos comicios, con 1.544 votos, con el 26,49%. Se lleva los 8 cargos hasta el momento. ¿Y se irían cargos, digamos? No, por ser la única lista que obtuvo más del 25% y la lista de AMP no alcanzó el 25%, corresponde otorgar los 8 cargos a la lista verde. ¿No tendría representación? No, no tendría representación. ¿No tendría representación? Ningún otro gremio. Toda la lista independiente. Respecto de lo que dijo el referente de AMP, Jorge, sobre la impugnación, ¿seguraron los casos? ¿Usted ha recibido algo? Sí, sí, ellos presentaron impugnación de mesas de capital y del interior, pero se les va a dar respuesta hasta el día miércoles o jueves, tenemos el tiempo, los plazos legales para responder como corresponde. ¿Van a analizar el tema y de acuerdo a eso? Vamos a analizar las impugnaciones que ellos presentaron y se les dará respuesta como corresponde a través de la parte legal del Ministerio de Educación y nuestro asesor letral. ¿No creen, digamos, que vuelva a haber una nueva elección? No, 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 no. Esto ya está sellado. Para nosotros está sellado como Junta Electoral.